Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Estelae. Hoy en nuestro tiempo de entrevista recibimos a Miguel Ángel Cadenas, al presidente del Tribunal Superior de Justiza de Galicia. Señor Cadenas, muchísimas gracias por aceptar la invitación y bienvenido. Bien, muchas gracias a ustedes. Esta semana comenzaba el juicio por el robo del Códice Calixtino, un juicio muy mediático, muy esperado en la ciudad, con muchísimo seguimiento por parte de los medios de comunicación. ¿Da la sensación de que a pesar de las críticas de la abogada defensora al juez instructor, al juez Vázquez Taín, hay pruebas bastante sólidas contra el principal acusado? Evidentemente yo no puedo entrar a valorar en concreto esa afirmación, esa conclusión. Lo que sí puedo decir es que desde mi perspectiva a mí no me sorprende que la defensa de un acusado o de este o de otro acusado utilice las herramientas que la ley pone a su disposición, herramientas de defensa. Y en este caso, una de las herramientas, no sólo de este caso, no es excepcional, es habitual, una de las herramientas habituales en los procesos penales, en los juicios penales, es precisamente alegar la nulidad de las pruebas de toda la labor instructora o de determinadas dirigencias de pruebas, normalmente, evidentemente, pruebas de cargo, alegando vulneración de derechos fundamentales en la obtención de esas pruebas. Y eso es en esencia lo que ha hecho la letra de defensora. En ejercicio, vuelvo a repetir, de su absolutamente legítimo derecho de defensa. ¿A usted no le sorprendió entonces en absoluto? Aunque las críticas fueron intensas. Me puede sorprender, a lo mejor, determinados contenidos que emergen como consecuencia o al hilo de esas alegaciones de defensa. Pero, en todo caso, la sala encargada del enjuiciamiento es la encargada, en primer lugar, de valorar esos hechos que pueden emerger. Y si tiene una contemplación extraña a lo que es el estricto enjuiciamiento penal, pues acordará lo oportuno para su depuración en su caso. Por ejemplo, lo que se hizo el tribunal fue anular las escuchas en el domicilio de Fernández Castiñeiras. ¿Es frecuente que se produzcan ese tipo de errores, no sé si llamarle errores, pero ese tipo de incidentes en las instrucciones? No es frecuente en la medida que la diligencia aprobatoria en fase de instrucción más utilizada es la interceptación de las comunicaciones telefónicas. Es mucho más extraño, poco habitual, desde luego, es escuchas, o bien situaciones de detención o de prisión, y, desde luego, muy extraño en el caso de las viviendas de los domicilios particulares. Se está desarrollando, en todo caso, bien ese juicio, es decir, ha comenzado de una manera, teniendo en cuenta la expectación que había, y tampoco sabíamos si se iba a presentar, dado que hace unos días no se presentó al primer juicio, por el robo de cartas a los vecinos. Parece que se está desarrollando, bueno, pues con normalidad, ¿no? Como debe ser, como debe ser. La normalidad significa que cada una de las partes allí personadas, con sus mecanismos de defensa, se les escucha, y, en definitiva, se practican las pruebas que se decan pertinentes, y eso es, en definitiva, la dinámica de un juicio oral, la audiencia, contradicción y fase probatoria. Eso es la normalidad en un juicio oral de este tipo. Lo que sucede es que este juicio está sometido a una especie de permanente examen o valoración pública, precisamente por la dimensión mediática que tiene. Y eso es un plus de exigencia, sobre todo para la sala. Bueno, pero la sala lo ha resuelto. La sala, me refiero a los magistrados. Pero parece que se ha resuelto todo, más o menos, pues tengo un día organización, está todo bastante bien organizado, da la sensación, ¿no? Pues desde mi perspectiva, interesada, por supuesto, es que sí. Volviendo al tema de la instrucción y los errores que se pueden producir, ¿se pueden explicar, por el elevado volumen de trabajo que pueden tener los jueces, ante casos complejos, como, por ejemplo, pueda ser este? Infracciones constitucionales en la obtención de pruebas en fase de instrucción se pueden explicar en virtud de un planteamiento erróneo de, básicamente, la responsabilidad última es del instructor, quien es quien decide la adopción de la medida. Lo que sucede es que, a veces, entre lo lícito y lo permitido y lo no permitido, porque entra en colisión con otro derecho fundamental en juego, a veces la línea no está clara, la línea divisoria no está clara. Pero, bueno, eso es responsabilidad fundamental del instructor y el instructor tiene entre sus funciones no solo la de investigar, la de ostentar la dirección principal de la investigación penal, sino también la de hacerlo dentro de la legalidad y garantizando el respeto a los derechos fundamentales de todas las partes y, fundamentalmente, del detenido, del preso, del imputado o después, en definitiva, del acusado. Y yo, en definitiva, poniéndome en el papel de un instructor, yo siempre, en caso de duda, siempre me inclinaría por el respeto al derecho fundamental de la persona potencialmente afectada por la medida. En este caso ha habido filtraciones también. ¿Cómo hay que gestionar el asunto de las filtraciones desde los juzgados? Porque de ahí sale toda la información. ¿Eso le preocupa a usted? Sí, por supuesto que sí. Me preocupa, además, porque tiene una, iba a decir, difícil solución. Yo creo que a veces tiene una imposible solución evitar la filtración. Porque es muy difícil en un órgano judicial establecer un marco de seguridad e impermeabilizarlo de tal manera que se haga imposible la filtración. En estos casos, lo que tiene que hacer el juez, principalmente, si se ha producido una filtración, es, en definitiva, utilizar los mecanismos que la ley pone a su disposición, son mecanismos ya reactivos. La filtración se ha producido, se ha materializado, y entonces, en definitiva, lo único que puede hacer y que debe hacer el juez es exigir las responsabilidades a quien hubiera lugar. Y en el ámbito del proceso penal, que es donde tiene lugar la mayor parte de las filtraciones, por lo menos las más llamativas, en definitiva, los mecanismos que tiene están en la ley de enjuiciamiento criminal. Si estamos hablando de un sumario que no está expresamente declarado secreto, prácticamente exigir potenciales responsabilidades penales a los funcionarios públicos responsables de la filtración, las demás partes y letrados, pues, sencillamente, tendrían como única sanción una sanción económica, prácticamente testimonial, y si el sumario está declarado expresamente secreto, ahí sí que la responsabilidad penal se ensancha, establece el Código Penal, en el artículo 466, la posibilidad de exigir responsabilidades penales, no solo a los funcionarios públicos potencialmente responsables de esa filtración, sino también a las partes, abogados, etc. Y ese es el mecanismo que tiene el juez, pues, utilícelo. No a los medios de comunicación. Está en una situación, en un plano cualitativamente distinto. Yo siempre digo que el secreto del sumario no es incompatible, no es incompatible con el derecho y el deber que tienen los medios de comunicación de informar y el derecho que tiene la sociedad a recibir también información veraz. Lo que sucede es que en estos casos yo creo que los profesionales de la información tienen que tener un especial cuidado, un especial esmero, precisamente porque las noticias fluyen de unos ámbitos en que ex leje, en definitiva, hay un deber de secreto. Sea todo lo crítico que quiera, pero ¿cómo lo hacemos los medios de comunicación ante casos, estamos hablando del Códice Calistino, tenemos otros ejemplos en la cabeza, casos muy mediáticos, estamos siendo sensacionalistas, ¿cuál es su opinión? Soy muy respetuoso con los medios de comunicación, con los profesionales de comunicación y jamás me permitiría ya no dar lecciones sino dar consejos a los profesionales de la comunicación. Yo creo que son todos muy conscientes de que cuando se da información, información pública, siempre hay que tener presente que es un derecho fundamental, pero que ningún derecho fundamental es absoluto y que, por lo tanto, hay que medir muy bien en cada caso concreto donde acaba el límite del derecho a informar y empieza el límite de otro derecho fundamental que puede ser vulnerado por un exceso o por una mala interpretación del derecho a informar. Es responsabilidad del profesional de la información. Bueno, es respetuoso usted, pero muchas veces se echará las manos a la cabeza, me imagino, ¿no? Digo respetuoso ex ante, no expós. Bueno, muchas veces utilizamos en los medios una denominación que ya es famosa, ya la gente la reconoce al momento, juez estrella, los jueces estrella, de los que tanto se habla y también llamamos juez estrella algún juez gallego, ¿no? ¿A usted le molesta que utilicemos esa denominación? No, a mí no me molesta en absoluto. ¿Y los jueces estrella le molestan? Lo que sí me puede molestar es que se llene de contenido concreto ese concepto indebidamente. Es decir, el juez estrella es un concepto extraorgánico que no tiene valor intrínseco absoluto desde el punto de vista del Poder Judicial. Por lo tanto, es un concepto público que además se llena de contenido concreto de formas diversas, de formas dispares. Para unas personas puede tener una carga positiva, para otras una carga negativa. En todo caso, yo lo que quiero decir es que el juez estrella sería un juez estrella fugaz, porque realmente lo que se viene considerando como juez estrella, en modo alguno puede ser tenido en la opinión pública como un modelo generalizado, o como un modelo deseable. Vuelvo a repetir, allá cada cual con sus comportamientos, ya indirecta o indirectamente favorecido que sea etiquetado con lo del juez estrella. Pero yo le vuelvo a repetir, hay que llenar de contenido concreto el juez estrella y saber de qué estamos hablando. Una carga negativa, ¿no?, esa expresión. Sobre todo es un concepto superfluo, es que me parece inadecuado que un juez se autotitule, por supuesto, juez estrella, o que lo tilden de juez estrella, porque entonces habría que analizar las razones en virtud de las cuales terceras personas etiquetan a un determinado juez de juez estrella. ¿Por qué? Veo, en todo caso, pocos jueces estrella, ¿no? El firmamento de los jueces no es el de las estrellas. Otra cuestión de actualidad, esta semana se aprobaba la reforma del Código Penal, entre otras cosas, incluye la prisión permanente revisable, que hay gente que dice que viene a ser lo que conocemos como cadena perpetua. ¿Esto es así? ¿No? ¿Cuál es su opinión al respecto? Hombre, si equivaliese literalmente con la cadena perpetua, pues no sería conciliable con nuestro marco constitucional, porque las penas, en definitiva, retribuyen, pero también, en definitiva, deben reinsertar, deben reeducar. Aquello, antiguamente, de que antes, pues, se castigaba, se penaba al que ha derinquido, y después se cambió por el UNEPC, es decir, para que no se vuelva a derinquir. La pena permanente revisable está pensada en el proyecto del Código Penal. No sé cómo definitivamente se aprobará, se materializará en la reforma del Código Penal, como un periodo largo de cumplimiento íntegro de la condena para determinados delitos, que se ensanchan, en definitiva, bastante en la banda de aplicación. Eso es uno de los motivos de crítica por parte de la doctrina penal. Y tras ese periodo de cumplimiento íntegro, aparecería, en definitiva, esta situación de pena revisable. Una de las censuras, quizás, mayores que se han hecho por parte de la doctrina penal a este tipo de pena, es que el periodo que está previsto en el proyecto, de 25 a 35 años, me parece que es excesivamente elevado, excesivamente extenso. Primero habría que cumplir eso y luego entrar en esa fase. Yo no veo muy claro la total necesidad de establecer este tipo de cumplimiento de pena, pero en todo caso es una opción de legislador. Y, desde luego, va a incidir en su caso en la situación del sistema penitenciario, porque en nuestro país, en relación a países del entorno, como puede ser Italia, como puede ser Francia o Alemania, en nuestro país, a pesar de tener una tasa de criminalidad menor, sin embargo, la tasa de penitenciaria, de población reclusa, penitenciaria, es más elevada que en estos países. ¿Eso es porque las penas son más elevadas? O porque, en definitiva, el sistema penal, pues, conduce más al cumplimiento sin alternativas de prisión. Eso habría que hacer un estudio concreto. Se dice, hay voces que dicen que se penaliza la protesta social y, sin embargo, no se aumentan las penas para los corruptos. Y, claro, estamos muy sensibles con este tema de la corrupción. Yo creo que establecer esas comparaciones son cosas heterogéneas, no es correcto. Lo que había es que, en definitiva, analizar un problema, por un lado, el problema del orden público, que tiene también su cierta visión dentro de esta reforma del Código Penal, porque hay una serie de tipos, o nuevos, o reformados, que, precisamente, se dice en el proyecto que es para hacer frente, de manera más eficaz, a la corrupción, como es el delito de financiación ilegal de los partidos políticos, o como es, incluir en la malversación la gestión indebida o anómala del patrimonio público. Y, después, en definitiva, también el proyecto de ley de seguridad ciudadana, que influye en esas materias de orden público. Yo creo que son cosas heterogéneas y que, si hay que hacer censuras, si hay que hacer críticas, lo hagamos en el aspecto del orden público, si es que, efectivamente, hay un desajuste entre las sanciones administrativas, o ya no digamos, penales, y lo que es el derecho a la libertad, a la libertad de expresión, al derecho de manifestación, al derecho de reunión, o los mecanismos penales para luchar contra la corrupción. Y entiende que, claro que se generaliza, pero entiende que el ciudadano pueda tener una sensación de que existe impunidad, de que la persona con poder, con influencia, pues le va mejor que a una persona que no tiene recursos. En la calle sabe que existe esa sensación, claro. Bueno, sensación de impunidad como sentimiento social generalizado, yo lo rechazo frontalmente. Y si existe, desde luego, es que hay un error de base. Yo no lo percibo en absoluto. Que hablemos de que en supuestos concretos puede haberse adoptado, a lo mejor, otra vía, otra medida, que pueda provocar un cierto sentimiento de, no ya de impunidad, si al menos de insuficiencia de la reacción penal. Pues a lo mejor sí, pero vuelvo a repetir, yo como sentimiento generalizado de impunidad, es que lo rechazo frontalmente. Porque viendo de una manera mínimamente crítica la realidad circundante, yo creo que es que no es así. Tenemos un sistema excesivamente garantista, que esta es otra cuestión que también se plantea a la gente. Vemos ahora, saliendo de la cárcel a Luis Bárcenas, vemos a la familia Puyol, que es cierto que están siendo investigados, pero, bueno, pues cuando se habla de cantidades tan astronómicas, en un momento tan complicado para el ciudadano de a pie, y esa gente, pues a lo mejor no hay presión para ellos, claro, a la gente esto le choca, ¿no? Tenemos un sistema debidamente garantista, debidamente garantista. Y cuando digo esto, me estoy refiriendo a la sociedad en general, porque todos, todos los ciudadanos que vivimos en este momento, en esta sociedad, en determinados momentos, a lo mejor tenemos que acudir a las garantías legales, a las garantías constitucionales. Y vuelvo a repetir, que en algunos casos concretos, ese sistema garantista se traduzca en que un señor salga a la calle, después de haber cumplido legalmente la condeno, o incluso exante porque estaba en situación de prisión previsional. Pues analicemos, en todo caso, la resolución judicial que ha posibilitado esa puesta en libertad, y si hay que hacer una censura, lo hagamos con la ley en la mano. Lo que no podemos es utilizar, aquí utilizo la ley un sistema alternativo, aquí utilizo la ley, porque yo creo que socialmente esto debería tener otra respuesta, aquí margino la ley, porque yo creo que esto socialmente, la respuesta debiera ser diferente. Esa doble vara de medir es que, primero, no es correcta, y segundo, le hace un flaquísimo a favor a nuestro sistema. Y en relación con el debate sobre la figura del aforado, que tanto ha dado que hablar, parece que últimamente un poquito menos, pero hace unos meses un debate que estaba muy vivo, ¿usted qué posición mantiene? ¿Habría que reducir el número de aforados? Que parece, a todas luces, excesivo. No sé si coincide conmigo o no. Vamos a ver, eso, primero sería una opción legal, y además es una opción legal complicada, porque muchos de los aforamientos vienen de los estatutos de autonomía, en cuyo caso habría que reformar también los estatutos de autonomía correspondientes. No es tan fácil, ¿no? No es tan fácil, pero sobre todo, vamos a ver, hay una idea de base que yo creo que a veces nos olvidamos de ella, y es que aforamiento no significa inmunidad jurisdiccional, no significa impunidad. Lo que hay que revisar son los fundamentos en virtud de lo cual la ley, y solo la ley establece un determinado aforamiento, que a la postre no es más que en vez de instruir, investigar un determinado asunto, lo haga un órgano, un juez natural, lo haga un otro juez determinado, que pasa a ser juez natural, y que el enjuiciamiento, en vez de hacerlo, pues un órgano determinado lo haga otro. Que a veces tiene su contraprestación, porque en el caso de algunos aforados ha implicado que se le elimine una segunda instancia. Que a lo mejor, si lo enjuicia la audiencia provincial, tiene recurso, o un jurado tiene recurso de operación, y luego casación, y a lo mejor para determinados aforados significa que se elimina una instancia. En definitiva, es una contraprestación con una menor posibilidad de revisión del caso. Pero en todo caso, hay que ir al fundamento, y el fundamento debido de un aforamiento, es que por las especialidades de la función pública que desarrolla un determinado cargo, precisa para reforzar precisamente el ejercicio efectivo, imparcial y debido de ese cargo, necesita una especie de protección, de ultraprotección. Pero ultraprotección, vuelvo a repetir, que en ningún caso se puede considerar ni como una fuente de impunidad o de inmunidad jurisdiccional. Se protege la función, se protege el cargo, para que se ejerza con libertad, indebidamente según el criterio de la persona responsable de él mismo. En ningún caso en favor de ella. Por eso yo creo que quizá uno de los puntos en que flaquea más el problema de los aforamientos, es que a veces se concede el aforamiento para cualquiera que sea el delito, aunque no tenga relación directa con las funciones del cargo. Eso yo creo que ahí deja sin cobertura razonable el aforamiento. Si se mantiene, en definitiva, vinculado al ejercicio del cargo, como sucede en la Comunidad Autónoma de Galicia, como en el caso del aforamiento de los jueces, yo creo que midiendo bien el fundamento del aforamiento, pues tiene su justificación. Otro debate que está en la calle, en relación con la figura del imputado, existe la percepción social de que es algo más que una persona investigada, y esto hay que dejarlo claro, es simplemente una persona que está siendo investigada, nada más. Bien, mínimamente, merece una brevísima explicación, que por cierto, en el proyecto de ley de enjuiciamiento criminal, el imputado ya va a ser sujeto pasivo. Pero bueno, el imputado, hoy por hoy, se puede distinguir de una imputación policial, que tiene el valor que tiene, según la procedencia de quien hace la imputación, investigatoria, básicamente, y una imputación judicial. En la imputación judicial, no sería ocioso distinguir entre una imputación judicial simple, que es básicamente garantista. El imputado está en una situación de investigado, fundamentalmente, y la imputación es básicamente de predomino garantista. Y, además, puede existir una imputación judicial expresa, compleja, en que ya así, ahí, en esa imputación, el juez establece indicios racionales de responsabilidad penal para una determinada persona. En todo caso, lo que puede tener una carga de cierta censura o de prevención social es la imputación judicial compleja o expresa. Con todas las reservas, porque estamos en una fase puramente investigatoria, sigue regiendo el principio de presunción y inocencia, con todas sus consecuencias. Es decir, que un imputado no tiene por qué dimitir. Eso sería un efecto extra-proceso, y, por lo tanto, no es responsabilidad del juez instructor, o mía, en este caso, y en esta situación, de decirle a una persona si debe de dimitir o no por una imputación judicial. Eso es una decisión que debe de adoptar el propio afectado en el contexto social y político en quien habitualmente viva. Porque parece que un acuerdo entre partidos políticos al respecto parece que no se va a producir. Digo, porque las posiciones están fijadas y son muy diferentes. Bien, es una responsabilidad de los partidos que establezca un código deontológico. Yo lo que le puedo decir es que, en el caso de los jueces, la ley orgánica del Poder Judicial establece la suspensión cautelar, cautelar, provisional, de funciones de un juez cuando se dicta contra él un auto de prisión, autodetención, o se manda lugar a proceder contra él. Básicamente, se abre el juicio. suspensión provisional de funciones. Evidentemente, el caso del juez es un caso cualitativamente distinto de un político. Sí, claro, el juez puede volver a su trabajo sin ningún problema. Un político ya es más complicado. Y las razones, el entorno, las razones que pueden llevar a una u otra decisión son heterogéneas, son distintas. Bueno, ley de tasas, porque el tiempo avanza y hay diferentes cuestiones. Ley de tasas, ¿ha servido para descongestionar a los juzgados? Pues, habría que verlo por jurisdicciones, pero, en todo caso, yo creo que no, que el trabajo sigue siendo abundante en la mayor parte de los órganos judiciales. ¿Ha tenido incidencia en alguno, especialmente? Pues, mire, ha bajado el número de asuntos, de entrada de asuntos en lo que ha sucedido eso administrativo, bajó claramente y también algo en civil, aunque en civil, en nuestra comunidad autónoma, se vio complicada la bajada de asuntos por el tema de las preferentes, de los productos financieros conocidos como preferentes. Y no afecta, evidentemente, al ámbito penal y después, al ámbito social, tampoco se ha notado un descenso evidente. Por lo tanto, no sé si esa era la pretensión de la ley de tasas, pero, desde luego, la solución de los problemas de congestión de la justicia, allí donde exista ese problema, no puede pasar por una ley de tasas. ¿Cree que hay ciudadanos que no tienen acceso a la justicia por cuestiones económicas? Posiblemente, porque la situación socioeconómica es la que es, perdón. Y, evidentemente, cuando tenemos los niveles cuantitativos y cualitativos de desempleo que tenemos, que superan, bueno, el 23% a fecha de hoy, pero que en épocas inmediatas, incluso a superiores, pues, eso significa que, que, mayoritariamente, clases sociales de este país carecen de recursos fundamentales. Y cuando se carecen de recursos fundamentales o esos recursos son mínimos, pues, hay que priorizar. Y, desde luego, evidentemente, pues, lo primero es comer y, después, en su caso, pues, si es preciso litigar. Pero, a veces hay que litigar, es preocupante, ¿no? Indudablemente, a veces hay que litigar. La ley de justicia gratuita debía de suplir un vacío en ese sentido. Yo no sé, a nivel, a nivel de calles y, efectivamente, cumple, debidamente, la función básica de una ley de justicia gratuita, que es posibilitar que nadie quede indefenso por razones económicas. Y está en juego, en muchos casos, la dignidad personal. Y yo recuerdo que, que la propia constitución establece que la dignidad de las personas es fundamento del orden político y fundamento de la paz social. La justicia para ser justicia tiene que ser rápida, ¿no? Y en este momento vemos que es muy lenta. Bueno, ¿esto cómo se arregla? Parece que voluntad política, pues, más allá de la palabrería, parece que no hay mucha. Es uno de los problemas mayores, junto con otros, que tiene la administración de justicia en este momento y en este país. No es que sea muy lenta, es que, en algunos sitios, es puntual, es correcta, porque tiene sus tiempos, eso es lo que no se puede confundir, la rapidez de la justicia con la eliminación de trámites, de trámites que son obligados, que son legales, porque eso es así, eso es así. Lo que no se puede es convertir en un procedimiento prácticamente en una situación fugaz, eso no puede ser. Hay que cumplir los plazos, el trámite, ya sea penal, ya sea civil, ya sea con tenencia administrativa o social, eso está ahí, además es el mecanismo garantista que tenemos nosotros. En ocasiones y en aspectos puntuales, evidentemente, un problema grave e importante es el de los retrasos. ¿Por qué? Por acumulación de asuntos, es que a veces determinados órganos judiciales no pueden despachar más lo que le entra porque es materialmente imposible y sobre todo a veces es peligroso intentar hacerlo porque la respuesta judicial a lo mejor no tiene las suficientes garantías que debiera tener y eso es uno de los peligros que tiene el apretar al juez excesivamente, al juez o al órgano judicial porque esas presiones de temporalidad a veces se traducen en definitiva en aligerar trámites o aligerar motivaciones en las resoluciones y eso puede tener un precio. Pero se están produciendo esas presiones a los jueces para que se queden adelante asuntos. Cuando hablo de presiones me refiero básicamente a la presión ambiental porque cuando tú tienes un pleito civil y te viene un señor que te pregunta una vez o el abogado o el procurador y te viene otro lo mismo tenga en cuenta que en muchos casos los procesos tienen objetivos que son de primera necesidad en lo social sobre todo un despido un despido que se considera improcedente o un despido nulo un desempleo una prestación de desempleo un subsidio de desempleo una pensión por incapacidad y lo primero que te pueden decir o que le pueden decir al juez o al secretario o al funcionario es que él no tiene para comer y que se le resuelva su asunto eso es presión eso es presión y claro he mencionado asuntos de índole social en los juzgados de los sociales donde en este momento se nota más precisamente la acumulación de asuntos y la demora en la respuesta sobre todo en ciudades como Alcoruña como Santiago como Vigo y en la sala de los sociales del Tribunal Supremo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia donde van los recursos de suplicación contra las decisiones de todos los juzgados de los sociales y en un altísimo porcentaje en estos asuntos se juegan intereses de primera necesidad la solución pues adecuar la planta y en definitiva los refuerzos establecer refuerzos en la medida que podamos refuerzos en los órganos judiciales y esperar en definitiva que a través de normas adecuadas pues se reorganice la estructura del poder judicial y de la administración de justicia ley de planta y demarcación la nueva oficina judicial en determinar las cargas de trabajo también de los jueces en fin empezamos hablando del juicio del robo del codice de Calistino quería terminar también en clave local porque no es el único asunto judicial que tenemos pendiente en la ciudad de que nos interesa como ciudadanos está el juicio por la muerte de la niña Asunta Basterra que aún no tiene fecha pero que se va a celebrar este año es previsible sí no puede tener fecha porque depende de un recurso que además está presentado porque corresponde al ser un juicio con jurado determinadas resoluciones del magistrado presidente del jurado pues son recurribles ante la sala de lo civil y penal del tribunal superior de justicia de Galicia como lo es el veredicto en su día que dicta el jurado apelación ante esa sala y luego casación ante el tribunal supremo y está está en trámite de resolución prácticamente inmediata pues puede ser una semana o un poco más un recurso contra el auto de bueno de cuestiones previas que dictó el magistrado presidente y que es llave para que continúe el procedimiento y en qué medida se produzca el desarrollo ulterior del juicio yo calculo que si no hay mayores incidencias pues antes del verano podrá ser desde luego llevado a cabo ese juicio y espero que así sea qué complicado es el jurado en ese caso después de todo lo que hemos leído en relación con los padres de la niña complicadísimo no quisiera yo efectivamente pero nadie puede decir ningún ciudadano puede decir no quisiera yo es decir que puede desearle que a uno no le toque pero si le toca tiene que asumirlo estoy absolutamente convencido aunque es difícil aunque es difícil hacerlo que un jurado puesto en su sitio en una sala de justicia asesorado debidamente por el magistrado presidente asume su labor con el mismo sentido de la responsabilidad de la equidad y de la justicia que lo hace un juez profesional bueno y hay otro juicio pendiente del accidente del Alvia ese accidente tan dramático que saludó bueno Santiago y Galicia y España por supuesto esa no tiene fecha claro ese sí que va a tardar más es posible porque la dinámica de la instrucción es diferente claro son casos cualitativamente distintos porque a veces a veces todos queremos juzgar la actuación judicial en diversos sumarios con un patrón uniforme y no es posible no tiene nada que ver la complejidad y la problemática que lleva consigo el sumario del accidente del Alvia con el caso de la muerte de la niña Asunta o con el caso del Códice son casos heterogéneos cada uno con su propia complejidad el caso del Alvia sí que es muy difícil hoy por hoy hacer cábala sobre cuando puede ser eso llevado a juicio yo un tanto irracionalmente le podría decir que ojalá fuera a finales de este año principio del que viene pero vuelvo a repetir que desde más un deseo que no una racional convicción de que pueda ser llevado a cabo así bueno pues veremos cómo se va completando esa instrucción lo dejamos aquí aunque nos quedan temas así que le propongo que venga otro día que seguimos repasando casos y la situación de la justicia queda para mucho yo estoy disponible para todo aquello que signifique asumir en la forma mejor que pueda las obligaciones de un presidente del tribunal superior que también es una función representativa en la que lleva seis años sí seis años con un balance positivo bueno mire yo lo que le puedo decir es que desde el primer día hasta hoy lo que he intentado y sigo intentando es asumir con responsabilidad y con y en la medida de lo posible con trabajo mis responsabilidades que vuelvo a decir que las responsabilidades de un presidente de un tribunal de este tipo son complejas porque son de representación son gubernativas en sala de gobierno en comisión mixta y en solitario y son jurisdiccionales porque el presidente del tribunal preside la sala de lo civil penal y a esa sala van cuestiones especialmente complejas y delicadas no muchas afortunadamente pero las que llegan son especialmente vuelvo a repetir complejas y delicadas bueno así que entrevistas medidas las imprescindibles las imprescindibles muchísimas gracias por aceptar la invitación un placer tenerle por aquí despedimos a Miguel Ángel Cabenas el presidente del Tribunal Superior de Justiza de Galicia gracias a todos por seguir una semana más en Estela y nos vemos dentro de siete días para conversar como hacemos siempre con los protagonistas de la actualidad que nos vemos Gracias.